DocuLab Patagonia es un laboratorio de producción de cine documental donde se ejecutará un programa de estudios teórico práctico cuyo objetivo principal es formar realizadores y productores con una mirada personal en el área del documental contemporáneo. Este programa de estudios abarca los aspectos fundamentales de la producción y realización documental. DocuLab Patagonia está diseñado para que los comunicadores y realizadores de regiones puedan pensar, proyectar y realizar una obra documental que esté de acuerdo a los estándares técnicos profesionales de la industria y del campo de realización cinematográfica locales y latinoamericanos, contribuyendo a la producción de obras audiovisuales que se realizan en el sur de Chile. Este laboratorio es un taller donde se realizarán siete seminarios en torno al género documental y contempla la realización de tres cortometrajes realizados con el territorio patagónico. El responsable del proyecto, Víctor Hugo Gómez, nos comenta la importancia de esta iniciativa y los plazos de postulación. La idea de este proyecto es tratar de capacitarnos a diferentes realizadores audiovisuales de la región de Aysén con profesores consagrados en el área a nivel nacional, los cuales nos están ayudando, entre comillas, ayudaron a este proyecto para que podamos capacitar y tener la posibilidad de recibir todo este conocimiento por medio de las clases que vienen a dar estos nueve profesores durante diez días en la biblioteca regional. Esto hay que postular, hay cupos para diez personas de la región de Aysén y diez dentro de toda la Patagonia. Estamos tratando de vincular también a las regiones de Magallanes y de Aysén, los ríos y también la región de los lagos. Entonces, esas cuatro o cinco regiones que van a participar pueden postular y van a poder participar de este DocuLab. El DocuLab Patagonia tiene becas para diez personas de fuera de la región y también estamos buscando la posibilidad de poder financiar el proyecto por medio de auspiciadores para que podamos financiar a gente que venga de otros lugares que no sea Coyhaique, sino sea de Biohigui, Cochrane y Cisne. DocuLab Patagonia se realiza el 7 al 18 de abril en la región de Aysén, específicamente en la ciudad de Coyhaique. La convocatoria es interregional que contempla las regiones del sur de Chile, los lagos, los ríos, Araucanía, Aysén y Magallanes. Los participantes serán certificados por la Universidad Austral de Chile.